¿Ves? Yo no te recomiendo algo así, porque esto me parece demasiado recargado para tu estilo. Sí, mucho moño, sí, sí. Claro. Y así, más tranquilo, más sencillo, ¿no? Yo así, ¿ves? Esto te iba a recomendar. Sí, me gusta más. ¿Y la tela qué puede ser? Adelante. Un chantú. Un chantú de... Ah. ¿Vestidos de novia? Sí. ¿Por? No, por nada me encantan los vestidos de novia. ¿Son para vos? Sí, sí. Para mi nieta. Qué bien, ¿no? ¿Y qué querés, Luisa? Nada, estaba buscando milagros. No, no, es que milagros ya no es empleada. Si necesitas algo, se lo podés pedir a cualquiera de las otras chicas. No, es que yo... Quiero hablar con ella. Vení, querida, vení, pasa. Pasá, pasá. Sentate. Sentate. ¿Acá? Sí, sentate. Eso, eso. Bueno, te preguntarás por qué te traje aquí. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que nada quiero... Quiero pedirte disculpas. Sí. Y... Y después... Y después... Quería decirte que yo no quiero perder a mi hijo. ¿Sabes? Y si mi hijo está enamorado de vos... Pues no tengo que aceptarlo, ¿no te parece? Claro que sí. No. Yo quiero que él sea feliz. Y bueno, todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? No, sí. Y es por eso que al principio yo estuve tan... Tan en contra tuyo, ¿no? Porque me parecía que... Que vos no eras lo mejor para él. Lo entiendo. No. Y bueno, las cosas en realidad son como son, ¿no? Y... En realidad no son tan mal. No están tan mal. Porque vos sos una buena chica, ¿no? Y a pesar de mis enojos... Siempre lo supe, ¿no? Mire, señora... No, 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 no me digas nada, por favor. Nada. Y tampoco le adelantes nada a Ivo, ¿eh? Porque yo quiero hablar con él esta noche cuando venga. No, pero él no va a venir. ¿O qué no va a venir? No, porque yo voy a ir a verlo. Entonces quiero... Quiero pedirte un favor. Y...